No queremos, y lo hago público de esa manera, que en algún momento seguridad pública tenga que verse en la necesidad de hacer uso de armas de fuego en un ataque, donde tengamos que sacrificar este tipo de ejemplares, que bueno, ellos como animales salvajes no tienen tampoco culpa alguna, sino que su propia naturaleza pone en riesgo, pero son animales que no es factible o no es prudente su deambular en las calles, y que bueno, por su propia naturaleza pudiesen en todo caso atacar a alguien. Y bueno, en este sentido, pues fue más que nada el reporte ciudadano donde se encontraba, las condiciones en que lo tenían, y que al haberlo nosotros interceptado en el lugar, pues le dimos vista a Proespa y este creo a su vez a Profepa en esa coordinación entre autoridades, para que pudieran hacer el aseguramiento precautorio. ¿No se permitirá entonces que este tipo de animales vuelvan a ingresar a sitios como el palenque de la feria? Ahí viene la feria. En lo que respecte a la presencia de seguridad pública y que haya elementos de nosotros, no lo vamos a permitir. O sea, en ese sentido, que a lo mejor hay eventos donde ellos mismos traen ya animales ectóticos, pues ya será la persona que los traiga y que cumpla con los requisitos que la ley pueda pedir, para poder tener con toda la seguridad, como lo hacían antes los circos, de poder exhibir animales de este tipo, pero bueno, con todas las medidas que se den. El tema de antes que los circos podían exhibir este tipo de animales, que se tenía un permiso. Después de que se da el tema de la protección ahora de este tipo de especies, y más por lo que es la dignidad también de los animales, que no se deberían de exhibir ya en los circos, pues que es el mismo caso, es la misma ley, tiene que aplicar para todos. Y ahí pues haremos nosotros también vigilantes como autodesco adyuvante. Gracias.